Las próximas autoridades que van a gobernar en el municipio deben tomar en cuenta muy en serio la cultura, pero con un enfoque como centro cultural, aseguró en entrevista Francisco Solís Solís, promotor cultural de nuestro municipio. Refirió que no solamente en Tecpan hay mucho talento, sino también en los municipios vecinos como Atoyac y San Jerónimo. Sin embargo, desafortunadamente la cultura no ocupa uno de los lugares prioritarios en cada sistema de gobierno, ya que desafortunadamente la política tiende más a inclinarse a situaciones de carácter social, olvidándose que también hacer cultura es parte de lo que requiere una sociedad para elevar el nivel de aprendizaje. Entre los jóvenes. Lo que Tecpan de Galeana necesita en el aspecto de cultura es indudablemente el establecimiento de una política cultural, una política cultural donde se den los lineamientos para que funcione, porque cultura siempre ha sido una dirección, en el caso del gobierno que está en turno, la han reducido a una dirección, lo cual implica inclusive hasta un solo escritorio. Y eso, cultura es mucho más, porque se puede naturalmente potencializar no solamente la cultura en sí, como el fenómeno, como espectáculo, sino también lo que nosotros tenemos. Lo que yo vengo proponiendo también no es una casa de la cultura, porque está comprobado que las casas de la cultura terminan siendo reducto de pocos, son pocos los beneficiarios. Debería de ser mejor un centro cultural con un espectro más amplio de atención al público en general, definir cuáles son los servicios culturales que se están necesitando y naturalmente trabajar conjuntamente con las comunidades. Esto es sumamente importante. No se debe de llevar cultura, sino se debe hablar con ellos y detectar cuáles son sus necesidades en el aspecto cultural y también qué tanto tienen por ofrecer. Eso es muy importante. A lo mejor es otro camino más largo, pero sería definitivo para que a partir de allí cultura ya se viese como un aspecto serio dentro de la administración del gobierno. Solís Solís reiteró que este momento es crucial para la vida cultural de este municipio. Se debe de tomar muy en cuenta aquellas personas que desde hace muchos años vienen teniendo contacto con la cultura y mismo fin a los jóvenes que poco a poco han incursionado en esta etapa donde desafortunadamente son muy pocos, pero falta mucho por hacer. Para CN6 Noticias informó Guillermo Hernández. Gracias. 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 Gracias.